Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl a partir del lunes día 28 han publicado Lidl el día 21 los catálogos próximos y hay que resetear, ya os lo he comentado en el canal principal donde os he dejado las ofertas de bazar, hemos comentado un poquito y recordad, ofertas ya del lunes al domingo y el viernes incorporan nuevas ofertas, ya no salía el sábado son las ofertas que tenemos que ir el lunes y el viernes activar los cupones y ya vamos a echar un vistazo y os iré comentando, el nuevo desde el 28 este es el tercer catálogo donde nos indica que hay ofertas nuevas, cambia el catálogo desde el 28 que ya hemos ido comentando anteriormente activar los cupones y además en la sección de bazar para el lunes tenemos con la app de Lidl plus un 20% de descuento en mochilas y bazar relacionado con la vuelta al cole y el viernes tendríamos un 15 en la sección de moda así que no te olvides de activar los cupones y vamos a comentar un poquito el catálogo donde a partir del lunes día 28, pues a lo mejor nos interesa si tenemos patatas esperar al lunes 28 que van a estar los 5 kilos a 3 euros con 99, unos 80 céntimos el precio por kilo yo actualmente las patatas de 1 euro para arriba, es como un cuento, precio por kilo y el melón piel de sapo y la cebolla a 79 y 1 euro con 25 precio por kilo con la de Lidl plus 89 céntimos y 1 euro con 19 la ciruela roja y la ova blanca sin semilla, lo único que son es medio kilo y nos dice Lidl que tenemos un 20% en selección de ensaladas frescas la iceberg a 66 céntimos, 69 canónigos, la rúcula 55 y 92 céntimos las espinacas la ensalada de luz y la primavera 79 y 75 céntimos respectivamente y en el caso de las arbóndigas de ave a 2 euros con 79 y 18 unidades otros productos, longaniza de pollo, la pechuga de pollo y la tira de costilla de cerdo marinada 2,39, 5,49 y 7,59 aunque la pechuga de pollo y las tiras es precio por kilo y nos indica que la pechuga va a ser 1,900 más o menos la bandeja y las tiras de costilla 1,100 la burger meat estaría de cerdo picada medio kilo 2,45 y colate Lidl plus 1,99 los san jacobos recordar que estas ofertas no finalizan ya el miércoles sino que son vigentes hasta el domingo día 3 de septiembre 3 euros con 89 los centros filetes de bacalao un 15, un 20 y un 13% rebajado, la sepia limpia, filetes de dorada y lubina y los lomos de salmón 3,69, 3,19 y 7,59 la gamba cocida y la suprema de atún 2,49 y 3,99 y tenemos en promoción el 28 al 24 de septiembre el cheque descargamos la app, escaneamos y vamos acumulando euros cuando lleguemos a 60, 120, 180 y 250 euros pues nos van a regalar productos ahorramos más con Lidl plus 1,31 el tomate frito casero 570 gramos el pan integral, el molde 1,05 el de 820 gramos y a 95 céntimos estaría la bolsa de patatas sabor campesina seguimos viendo más ofertas y vemos embutidos y quesos desde el lunes día 28 de agosto el queso sin lactosa mezcla la cuña de queso tierna mezcla o la semicurada de cabra 1,49, 2,69 y 2,99 colada de Lidl plus, el queso tierno de vaca 1,39 el queso tierno light mezcla 1,49 y el semicurado a 1,99 sección de serrano la paleta ibérica de cebo 2,69 y el jamón serrano reserva a 3,49 si te gusta el fué de extra el lomo embuchado o el chorizo extra veis que nos le dejan a 2,79 2,19 y 1,89 el jamón cocido braseado la pechuga de pollo estaría 1,99 y 1,49 y nos vamos a alubias que por cierto ya tenía ese catálogo del día y en ese catálogo también tenemos ofertas en garbanzos cocidos y en el caso de Lidl los garbanzos precocinados 65 céntimos 600 gramos de legumbres ecológicas 1,49 y un 50 en la segunda en las lentejas precocinadas la alubia blanca estaría al kilo 1,70 el arroz basmati y el arroz redondo 1,05 y 89 céntimos y el ofertón de toda la semana que está bastante bien porque yo la avena la compro en otro súper porque me pilla más cerca y de un euro no baja y fijaros por 65 céntimos me parece que está muy bien cola cao 50 en la segunda 3 euros espárragos blancos 1,69 y 1,39 las galletas digestivas así que por favor a ver si algún día Lidl pone la posibilidad de comprar online productos de alimentación que además os lo he comentado os lo he comentado en varias redes sociales estas horas atrás en el caso de las nueces de Brasil al natural 2,59 y la almendra frita con sal 1,99 y luego cola de Lidl Plus aceitunas negras sin hueso estarían a 75 céntimos nos vamos al super finde y en esta ocasión sí que ha habido algún catálogo en otras ocasiones que nos ponían ofertas desde el viernes pero normalmente eran los sábados ahora son viernes, sábado y domingo que se incorporan a las ofertas que os acabo de comentar que ofertas tenemos como veis 1,39 la manzana roja precio por kilo la banana 1,05 1,99 el floppy el champiñón blanco 89 céntimos el croissant bonbon o el glaseado y relleno 1,50 la segunda unidad los mejillones frescos 2,55 que también en Lidl van a estar en oferta estos días las delicias del mar 1,79 el solomillo de pollo la pechuga de pavo o los nuggets como veis 2,49 4,19 y 2,99 la burger meat de pollo 3,19 6 unidades la de ser de vacuno otros 3,19 euros otras 6 unidades el super finde y más ofertas que tenemos para este super finde como veis pues son el bacon cocido 1,39 1,89 el jamón cocido extra la mozzarella para pizza 1,99 y a 99 céntimos la masa fresca un 14% en las pizzas con la de Lidl Plus de la marca Chef Sele y luego la lasaña boloñesa o los rollitos de primavera un 27 y un 17% 1,19 y 1,69 el café y latte está muy bien hay un 2x1 a 50 céntimos muy buena promoción y tenemos los polines de flash a 69 céntimos el paquete de 12 yogur natural ecológico 6x2 euros saldría a 34 céntimos y el plan de vainilla 85 céntimos el pack de 6 unidades seguimos viendo pues más ofertas para el super finde pues tenemos la docena de huevos fijaros talla M a 1,79 los nachos a 69 céntimos 99 céntimos el pan de molde blanco formato XXL aceitunas verdes 2,59 la cola 0 55 céntimos 2 litros el vino blanco verde ecológico 3,49 y 85 céntimos el tinto de verano otras ofertas café gold molido 9,99 el paquete de 2 1,29 el litro y medio de zumo de melocotón y uva y la confitura de frutas un 50 en la segunda o en euro fideos chomain a 45 céntimos la segunda unidad granizado de limón 1,59 también está estos días os comenté día también que estaba en promoción granizado la nata también aldi la nata para cocinar 1,39 3 unidades y el atún claro al natural estaba a huesta a 3,19 el paquete 6 a partir del fin de semana del viernes 1 aceite de girasol el litro 1,75 y de la marca VIP el detergente líquido 70 lavados 12,99 para este catálogo sí que nos llevan desde el viernes al domingo también pues tenemos plantas cactus y suculentas un 50 en la segunda un euro 7,99 la yuca el lecho y heredera 3,99 heredera heredera os he dicho perdonad 3,99 el caladio una 5,99 y por un euro más la planta verde tenemos otra planta unos 7 euros 8,99 la areca a 8,99 y a 5,99 pues otra que está rebajada un 33% el litro de abono para planta verde 1,99 los 10 litros de sustrato para planta verde 3,99 y también a ese precio los 50 litros de sustrato universal que nos llevan desde el lunes como vi los catálogos nos dan información nos ponen el finde y luego de nuevo nos pone formato XXL desde el lunes 28 de agosto los copos de avena 1,39 precio por kilo el caldo de pollo 2,49 la mezcla de frutos secos 2,99 300 gramos y las toallitas de bebé 320 toallitas un 11% rebajado como veis 3,49 los 3 litros de fregasuelos de pino 1,49 de la marca Argus tenemos la cerveza Pils formato XXL 6,99 24 latas y los 8 botellines de cerveza Pils a 5,49 más patatas en este caso onduladas 300 gramos 1,69 vino blanco frisante 6,89 colab de Lider Plus ojo y el papel higiénico 20 rollos a 8,99 otras ofertas un 20% rebajado los 5 litros del detergente líquido tropical a 6,89 y a 5,49 colab y otros productos sección de droguería pues como veis el limpiador para lavadoras pack de 2 2,49 cepillos para fregar 99 céntimos ambientadores a 2,99 bolsitas perfumadas 2,49 plumeros atrapa polvo 1,99 y la espuma para alfombras y tapizados 1,99 también las toallitas húmedas limpia pantallas 99 céntimos el limpiador en spray ecológico 3,19 y un 50 en la segunda en el shampoo y acondicionador de la marca 100 limpiadores de calzado 99 céntimos gel de ducha 1,49 limpia lavavajillas líquido 2,99 2 unidades y luego el jabón de manos a 1,49 y ya terminamos descubrimos las ventajas de la app de Lider Plus y tenemos descuento con e-drills consigue el código de descuento el app de Lider Plus y reserva tu próximo vuelo nos dice que 30 euros de descuento en una compra de 200 euros en e-drills nos vemos en el siguiente no te olvides suscribirte dar a like si te apetece y recordar hay que cambiar el chip con las ofertas del Lider lunes y viernes hasta la próxima